A un empresario, maestro, amante de la comunicación deportiva para mí, Roberto Morales Cortés. Donde yo nací y donde viví hasta los 5, 6, 7 años, 5, 6, 7 años, creo que hasta los 8, no teníamos agua. Yo me fui por el área administrativa en Covache, en aquel tiempo así era. Pero cuando me inscribo a la universidad, yo me inscribí en licenciado en economía. Y al siguiente día ya tenía trabajo en la Universidad de Sonora, yo como maestro. Es cuando se llega el momento de ir a hacer el gabinete. Un día me habla y me dice, hey, quiero que seas director de... Antes ya me embroncaste con todos los políticos, ¿no? Algo muy importante. A ver, algo muy importante. Sí, sí, sí. Le dije, sí, le entro, pero mejor te meto. Y decirles que están haciendo bien las cosas. Entonces en este caso, pelotas y balones fue hecha para eso en octubre del 2011.